All this rap, tus besos me enloquecen, Mister Yossi Locote Al ritmo de esta canción, dame un beso con pasión Sabes mami que me encanta, para mi es adicción Como droga quiero más, al dormir y al despertar Siempre te quiero besar, es el néctar de tu amor Que tu labio siempre está, bailando las oldies rap Yo los quiero disfrutar Si esta valiendo verga, tenemos que atornar La misión se tiene que hacer, porque se tiene que hacer Yo opino que tu seleccionas a los homies Y ahorita mandamos dos soldados para que se hagan la misión Y vean que vale la Florencia Monki, vas a hacer las misiones Para que vean que esté hecha la Florencia De por vida bro, chabufo Aquí estoy hecha la F13 Pura Florencia locos Vayan y tengan que hacer lo que tengan que hacer Mata mi canal 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 Los soldados Mata mi canal Las calles Para toparle En calles controlamos Del sur Somos soldados En calles C3R Representamos Florencianos Las calles Los soldados En calles México Santa México Santa Chila La pobreza Representante Sausa Locos Siempre al frente de la guerra Mata Mata C3R